Es un software especializado en teledetección, que permite realizar el procesamiento de imágenes satelitales y de sensores montados en vehículos aerotransportados. Este software ha sido desarrollado por la empresa estadounidense L3 Harris Geospacial, la cual posee más de 40 años desarrollando soluciones científicas relacionadas a las ciencias de la Tierra. ¿Qué profesionales utilizan Envi? El uso del software Envi es recomendado para profesionales relacionados al estudio de la geografía, geología, hidrología, edafología, ciencias ambientales y forestales, entre muchas otras ramas del conocimiento. No olvides seguirnos para aprender mucho más de sistemas de información geográfica, teledetección y drones.